Hola bellezas, ¿quién dijo que la plata es mala? ¿Quién dijo que querer ser próspero, tener buen dinero, en unas partes lo consideran como pecado o... En primer lugar, estamos en un mundo material, donde sí o sí se necesita el factor billegas, el factor billuyo, para poder comprarse un pan o unas alas. Sí o sí se necesita el dinero. Unos dicen por ahí, el dinero no es la felicidad, el dinero no es la felicidad, pero el dinero es necesario porque estamos en un mundo material. Lo que no está bien es que el dinero te maneje. Uno debe manejar el dinero, no que el dinero te maneje, que lo que tu prioridad sea tener, 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 compro, abarco, y te olvides que detrás tuyo hay una humanidad que lo necesita. Benditos aquellos que tienen dinero, sí lo han trabajado, bueno, con su fama, con sus negocios, otros lo han adquirido de una manera no tan honesta, pero ¿qué tal si cada persona que tiene dinero conseguido de cualquier forma X, honesta o deshonesta, pensara en aquellos que por alguna circunstancia, bueno, lo echaron de su trabajo, están viviendo en la calle, no han tenido buenas ideas para proyectarse y conseguirlo? Bueno, tantas, tantas cosas que se le presentan a las personas y se les dificulta tener esto. Pero ¿cómo? ¿Cómo les cambiaría la vida a esas personas si aquellas que lo tienen pensaran en la humanidad? Hay gente que tiene, abarca, compra carros, fincas, casas lujosas, pregunto yo, ¿han tenido el tiempo de disfrutar cada cosa? Yo creo que ni la disfrutan, o sea, simplemente la compra de, ah, yo tengo, yo lo tengo. ¿Y qué? ¿Y qué si lo tienes? Si el día que tú te vayas de este plano material, pues no te vas a llevar ni un dólar, ni una moneda de 50, eh, nada, absolutamente ni la ropa más costosa con la cual te vistieron para meterte en el cajón. Bueno, eso ni siquiera te llevas. Te vas a llevar las buenas acciones, mi querido amigo. ¿Qué hiciste? Listo, sí, tuve fama, conseguí, me divertí. ¿Y qué hiciste por la humanidad? Estamos en este mundo, en este plano, en el ahora, en un mundo material, aprendiendo muchas cosas. Y créeme que si no aprendiste a dar cuando tuviste la oportunidad, creo que te esperan cosas que no te van a gustar. Porque sí o sí, este simplemente es una escuela. ¿Qué hiciste? Sí, obtuviste muchas cosas y qué bien por ti, pero es que eso, que eso no es lo que te va a subir de plano. Eso es, eso no te va a ayudar a crecer espiritualmente. El que consigas dinerillo, eso no te va a ayudar a subir de escalón. Lo que te va a ayudar a subir de escalón es qué hiciste con lo que conseguiste en este plano, en este mundo material. ¿Fuiste afortunado? Sí. ¿Pero en qué invertiste tu dinerillo? ¿En qué? Si cuando ya te meten en el cajón, vuelvo y lo reitero, ni un dólar te vas a llevar, te vas a llevar las acciones que hiciste. Y si todos los seres humanos, los que han tenido la fortuna de triunfar, de tener empresas, de tener dinerillo, si todos tuvieran el pensamiento de dar, créeme que en todos los países hubiera educación gratis, hubiera salud gratis. Por lo menos las cosas básicas de cada nación, de cada país, de cada ciudad, de cada pueblo, por lo menos lo tendríamos gratis. ¿Lo tenemos? No. Que si hay dinero, sí. Que está pésimamente manejado, por supuesto. Empezando desde las altas cabezas, hasta las personas prósperas, bendecidas, en fin, artistas, famosos, que no se han preocupado por, tienen hartos seguidores, sí, tienen hartos que los aplauden, sí, pero dígame cuántos se han preocupado por llevar a cada uno a la ciudad donde crecieron, o el pueblo donde nacieron, que muchos vienen de la miseria, de la pobreza, y lograron triunfar. ¿A cuántos se han ayudado? Nos hace falta mucho reflexionar y pensar que si tú eres bendecido, no es para ti. La bendición que cada uno recibe, la bendición que nos llega a nuestras manos, no es para quedarnos con esa bendición, es para dar. ¿Te cuesta dar un pan? ¿Cuántos no van en sus carros lujosos? Y hay un muchacho que va a limpiar los billetes, mejor dicho, como si ese carro fuera de porcelana. Hombre, si no quiere que te limpien la ventana, el espejo de tu lujoso carro, pues simplemente saca una moneda, saca un billete, sí, del valor que quieras, y bendices a esa persona. ¿Te cuesta? Pero hoy no, me va a manchar el carro. No. Ya es hora. Ya es hora de que aprendas que la bendición se hizo para dar a los demás. Bendecir a los demás. La bendición no se hizo para tú quedarte con la bendición. Y entre más des, más bendecido serás. Porque el mundo da muchas, muchas, disculpen, muchas vueltas. Así que el dinero es un bien necesario porque estamos en este mundo material. Y así sea, para comprar un insignificante pan, se necesita. Y hay muchas personas que ni siquiera tienen para eso. Pero si tú tienes la oportunidad de aportar un granito de arena para que cada ciudadano, para que cada ser, por lo menos, no se acueste sin comer, y no solamente esta humanidad, a los animalitos de la calle. Si no los puedes recoger, X, Y, llévalos a un sitio de adopción. Hay muchos que tienen tanto dinero que pueden comprar fincas y recoger todos esos animalitos que están en la calle. ¿Lo han pensado? No, no. Pero por lo menos, si no puedes comprar una finca, por lo menos compra platicos, comidita, y colócalos en los sitios donde ves tanto perrito abandonado. Ellos también necesitan de tu ayuda. Ellos no trabajan, tú sí. Pero si tú bendices a cada criatura en este plano y en el ahora, créame que eso sí te va a ayudar a escalar, a subir de plano, a subir espiritualmente. ¿Recuerda? Hoy puedes tener, y depende cómo te comportaste en este plano, en este momento y en el ahora, a sí mismo, se te va a devolver. Así que ya es hora de dejar tanta religiosidad, de dejar tanta cosa, tanta tacañería, y que tus bendiciones sean también para bendecir a otros. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga. ¡Suscríbete al canal!